La cumbia de la borrachita, con el alacán y solín, borrachita, y la licenciada, Rafaura. A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando, pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal. A ver esas borrachitas con la mano arriba Con la mano arriba, 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 arriba A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando A mi me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me ha dejado Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Como para olvidar, como para olvidar Como para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me hizo tanto mal Empre en mi nombre ¡Y lo juro! ¡Y esto ya se acabó!